Miguel Anso Bastos, hay que sacrificarse, no hay que hacer huelgas. Si las huelgas crean riqueza, sería muy fácil, vamos al Congo, hacemos una huelga, ya salimos de pobres. Sería comodísimo, ¿no? Si haciendo revueltas, haciendo cosas, salieran las empresas como sectas, si se creara riqueza y se creara capital, pues yo haría huelgas. Pero yo veo que haciendo así no tienes por qué generarse. Haces una huelga. Pero Miguel, vamos a ver. Esa gente que ha salido inmovilizada, ¿tú crees que salen ahí porque se creen que están en el Congo? No, actúan correctamente, yo creo que actúan honradamente. Yo a estas mujeres las admiro mucho, son valientes y son valientes. Estas mujeres, trabajadoras del frío. Muchos son valerosas, pero yo creo que no es el medio de que ellas cubren más. La movilización no es el medio. Yo nunca vi que funcionase. Si no, repito, sería muy fácil, vamos al Congo, hacemos una huelga, ponemos la ley laboral del Luxemburgo, ya se acabó la pobreza. Esclavitud. Es un poco vergonzoso escucharlo, porque nosotros luchamos por nuestros derechos. Y me parece muy bien que usted diga que sí, pero nosotros tenemos que hacerlo de alguna manera. Porque hablando en condiciones, los empresarios no hacen ni puñetero caso hablando mal. Vale, entonces la gente tiene que hacer las huelgas para que los empresarios hagan caso. Porque pasan de nosotros como de la mierda. Y cobramos una mierda, aún por encima. O sea, su subida de salarios en mercado sería costa de... ¿Usted cree, señor Barstos, que para la gente que se está confiniendo, ¿usted cree que la huelga directamente consigue que suba el capital? Yo creo que no. La huelga evita que suba el capital. ¿Ah, sí? Y yo quiero que estas personas ganen más. Pero no cree que deben movilizarse. No sé si es la solución adecuada. Entonces usted dice que el empresario tiene que tener más dinero y la gente que trabaja, que se esfuerza y que hace las producciones, que estamos allí 8 horas, 9 y a veces doblando turno, porque hay gente que dobló turno, ¿vale? Usted lo que está diciendo es que nosotros tenemos que callarnos la boca, que el empresario siga creciendo y nosotros jodernos con un sueldo de 700, 800 euros. Esa es una visión de... Lo pasamos ahora, hombre. Hay un reparto justo de la piqueza. No existiría huelga. Decía, por ejemplo, en el vídeo que hemos visto, el trabajo hay que entregarlo como el jamón, el queso, para probarlo. Al principio, yo cuando voy a un supermercado, me ofrecen jamón y queso gratis. ¿Por qué me ofrecen pan, jamón y queso gratis? Para que lo prueben. Y cuando un joven empieza a trabajar, que no lo conocen, que no sabe cómo es, hay que probarlo, por eso se llama contratos de prácticas, contratos de prueba, para probar cómo funciona y para que vaya cogiendo la experiencia necesaria para después cobrar más. Es que ese es el gratis. Ese es el gratis, no. Yo trabajé gratis muchas veces para aprender el oficio. ¿Y si sigue trabajando en condiciones precarias, Miguel? Yo lo seguí porque aprendí unas mañas. Porque se me dieron los... Está la gente indignada. Ya sabía yo que la iba a salir. Ya sabía yo que la iba a salir. No, no, yo no estoy indignado. Es que esto es vergonzoso. Yo creo que a Miguel Aixo Bastos, a quien conozco desde hace muchos años y es compañero mío en la facultad, hay que reconocer el valor que dice lo que otros practican y niegan. Porque esta es la ideología que está detrás de todo lo que estamos explicando en este programa. Lo cual viene a reforzar la idea de que esto no es un accidente, no es una desgracia. Hay un plan. Se quiere hacer por algo. Y lo que hace Bastos, que indignarse no nos indignemos, es decir, escuchemos. Porque lo que está haciendo Bastos es poner en palabras lo que piensan muchísimos empresarios y gobernantes de este país. Que la economía funciona. ¿Cuántas veces hemos oído qué genera el bienestar, qué genera la sanidad, el crear empleo, crear empleo en las condiciones que sea? ¿Cuántas veces hemos oído? Hay que trabajar menos. Hay que trabajar más y pagar menos. Miguel, yo soy un profesor humilde. ¿Me acuerdas? Pero dice cosas que conmueven. Bueno, conmueven. Yo nunca abrí una tienda, nunca abrí una empresa. Por tanto, no soy quien de criticar a quien tiene el valor de hacerla. Yo nunca tuve el valor de crear una empresa. ¿Sabes por qué? Porque yo vi a muchos empresarios conocidos arruinados con la casa hipotecada. Y nadie se lo agradeció. Yo nunca tuve ese valor de crear una empresa. Entonces, yo no soy quien de decir un empresario como de gestionar su empresa. Eso es de entrada. Ahora, yo lo que quiero es que ustedes ganen más. Ganen más. Que vivan bien. Y que no les falten de nada a sus hijos. Y sobre todo, que esos jóvenes no tengan que marchar de Galicia. Jamás. Ustedes están animando a la que marchen. Yo no quiero que marchen. Yo quiero que esto sea a Irlanda. Miguel, Miguel. Y no que sea otro país. Profesor Miguel, y si no suben los salarios, dice que ganen más. Y si no ganan más, ¿qué hacen? ¿Y cómo se hacen parte de los salarios? Vamos a ver. Aquí hay un, yo creo que hay un error de partida. Es pensar que el salario remunera el trabajo. Yo puedo trabajar, como decía usted, como un chino. Dieciséis horas, pero con poca dotación de capital, con poca maquinaria, con pocas cosas, y no tener nada. Porque no se me remunera el trabajo, se me remunera el valor de mi producción. Por ejemplo, ¿por qué gana más un capesino gallego que un capesino del Congo? Es un ejemplo que me gusta poner mucho a mí. Porque el gallego trabaja con una estructura de capital que multiplica su trabajo por mil. Y el del Congo trabaja con pura fuerza bruta. Ahora, ¿aquí qué pasa en Galicia? Primero, no veo que haya empresas. Lo que hay que hacer es que vengan más empresas aquí para que los salarios de estas compañeras suban. Es que me hace mucha gracia lo que dice este hombre de no manifestarse. Es profesor universitario. Yo le voy a llamar a hombre. Yo. Soy un hombre, no soy la hombre. Exactamente. Y yo soy una mujer. Me hace mucha gracia que diga lo de no manifestarse. Entonces, según usted, nosotros que nos tenemos que sentar con nuestros jefes empresarios, como lo quiera llamar, y hablando, empatizando, ¿pedieron una subida salarial? No. Seguramente no se la puede dar. Pues entonces, ¿qué quiere que haga? Es que vulgarmente se lo podría decir de otra manera, pero es que no puedo. O sea, es que no me lo permite donde estoy ahora mismo. Bien. Hay dos formas de que usted come más. Una, que se capitalice. Sí, como el campesino. Si usted pasa a trabajar con un buey, a trabajar con un tractor, su productividad multiplica por cien. Entonces, luego, el labrador del Congo, trabajando muy duro, si produce diez kilos de maíz, no puede cobrar hoy. Pero mira, pero basta. Un momento, un momento, un momento. La cámara aquí, por favor, es posible. Calma. Sí, ¿y qué más cuatro? En un país como este, como España, donde los sueldos, podría decirse, necesitan mejorar. Sí. El Estado, ¿qué debería hacer? El gobierno, ¿qué debería hacer? Dejar de intervenir. ¿Cómo? Dejar de intervenir. No intervenir. No, por ejemplo. ¿Esto cree que ocurre porque interviene el Estado? Bastante. Tenemos un mercado laboral más rígido de Europa. ¿Usted abarataría el despido? Claro. ¿Cómo? ¿A poco que se abarató? ¿Abarataría el despido? ¿A poco que se abarató? Se crearon un millón y medio de empleos. La reforma laboral beneficia al capital. ¿A poco que se abarató? Empecemos por ahí. ¿Y quién empezamos por ahí? Miren, un momento de economista, economista. Están ya que casi saltan al escenario pastos. Yo no soy popular esta idea. Yo no soy popular. Miren. Yo nunca, siempre estuve solo, no tengo miedo a ser, no soy popular. Yo siento mucho, partiendo de que la economía no es una ciencia exacta, las cosas de economía que ha dicho este señor, yo no las comparto en absoluto, pero desde el propio análisis. Porque, por ejemplo, le preguntaría a él, entre muchísimas cosas, o sea, no quiero discutir con él porque no partimos ni de la misma base. ¿Qué le preguntaría? Lo primero que le preguntaría es, ¿cómo se forma el capital? Porque el capital resulta que se forma acumulando beneficios. Y acumulando los beneficios o con créditos que luego hay que pagar, resulta que solamente se hacen si el empresario tiene un beneficio o ha heredado un beneficio. Y ahora pregunto, ¿por qué se forma un trabajador como esclavitud? ¿Por qué alguien trabaja por ochocientos y pico euros, verdad, al mes? Sí. Y trabaja en esas condiciones. ¿Por qué? Yo lo he inventado, sí. ¿Por qué? Falta capital. Yo creo que el concepto capital de la profesora... Pero no habléis de capital. No, 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 es que por eso... ¿Por qué ocurre eso? Porque le ocurre eso. Mi abuela nos está viendo. Y le habláis del capital... Sí, pues por eso estoy diciendo. Nosotros no trabajamos en el vacío, ¿vale? Nosotros trabajamos con toda una estructura de bienes que nos apoya en nuestra producción. Es decir, tenemos centrales de gas, tenemos centrales eléctricas, tenemos carreteras, tenemos una red fantástica de camiones como las que veis de frío que ponen 24 horas cualquier pescado en cualquier punto de Europa. Tenemos gasolineras, tenemos refinerías. Todo eso ayuda a multiplicar nuestra fuerza. Y tenemos trabajadoras como esclavitud. Y lo que pasa es que nuestra dotación de capital no es la misma, por ejemplo, que la de Suiza. Y dentro de España no es la misma en todas partes. No es la misma en todas partes porque por muchos factores... ¿Qué le diría, qué mensaje, Bastos, qué mensaje le diría a Esclavitud? 800 y pico euros trabajando en estas condiciones, las manos hechas polvo. Esclavitud es conseguir que vayan más empresas a cuentar ellas. Así compiten y te suben los salarios. Eso es lo que le diría a Esclavitud. Esclavitud es la única forma. Esclavitud al profesor Bastos. ¿Qué le diría? Yo quiero que lleguen más. Y me gusta que se queden aquí. Ya, pero si dicen que van a atar el despido más todavía... Hay que atar el despido para que haya más trabajo, no para que haya menos. Yo le preguntaría... Calma. Calma, por favor, calma. ¿Sabes qué modelo quiere invitar? El de Noruega, el de Suecia y el de Dinamarca que el despido es libre. Sí. Vale. Y yo le pregunto... Esclavitud brevemente, brevemente esclavitud. Y yo le pregunto... Una afirmación, no hay preguntas más porque nos piden paso. ¿Y por qué no hay cero? Paro. Por favor, una valoración de esclavitud. Por favor, calma. La desgracia es que esto no es Suiza, ni es Suecia, ni es Dinamarca. Esto es España. ¿Y por qué es así? Somos de raza inferior. Es España y nos vamos a... Somos más tontos que los suizos. O si tenemos sistemas distintos. Calma. Me piden paso, me piden paso, me piden paso, me piden paso. Calma. 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 Calma.